ah amigas buenos días espero que esté muy bien el día de hoy este blog comenzó así como siempre empieza bien de mi desayuno los nenes esto ya desayunaron voy a desayunar yo ya me hice mi café omega de este caso de hoy me quedó súper rico tengo que hacer una dos como tres cosas en la calle así que obviamente usted me va a acompañar tengo estos blogs van atrasados como por dos o tres días y van a estar así y esto tiene una razón de ser que lo voy a dejar saber esto voy a dejar saber pronto hay amigos a veces yo siento que yo mi trabajo no termina mi trabajo no termina en la casa yo recogí mi cocina otra vez está regada pero tengo que salir voy a dejar estos trastes aquí ni modo los hago cuando llegue no voy a tener cosas que hacer eso sí voy a atender una ropa y yo sé mira ese eso que está allí en la bueno por nada no estaba viendo mis amores no te es el gatito de nosotros qué fue manita qué pasó qué fue ay Dios mío mami bueno amigos acabamos de salir de casa de mi papá ay no yo tenía que ir a walmart ay Dios tengo que ir a walmart porque quiero verificar una cámara que quiero a ver si está allí esta cámara creo que va a morir muy pronto así que gracias a Dios porque si está el leaway gracias tío no pero hay varias opciones o sea que es una cámara la pagas hay cash al momento usas una tarjeta de crédito o la pagas el leaway pues yo creo que la voy a poner el leaway yo soy mi sin leaway yo no sé ustedes yo sé que hay gente que pide esa estrada no le gusta como que esperar pero hay que ser paciente ese paciente y antes que está muera yo necesito otra cámara y abrieron el leaway de walmart por lo menos aquí en puerto rico en fajardo no hay leaway en todo el año solamente los últimos creo que tres meses a finales de año septiembre octubre noviembre diciembre en la carretera voy a abrir y voy a volver porque no voy a ir a queimar y despedir a walmart no las cámaras de queimar ya las he visto varias veces y no me encantan así que voy a hacer un doblaje aquí en CUS voy a enseñarles también esto mi madrastra vende Eibon y le compré esto no sé si ustedes lo han usado pero a mí me gustan bastante vienen 24 toallitas o sea que para 24 veces esté dura por lo menos en mi caso porque yo aunque me quito el maquillaje de los ojos con toallitas me limpio siempre con o sea me echo jabón y todo eso compré estos iluminadores que les voy a decir que estoy un poco desilusionada porque venden unos que son como tipo perlas pero no me agradan entonces esto dije bueno a lo mejor así como viene pues esto en compacto y no viene pues tipo perlas pues a lo mejor funciona no sé pero no me encantó bueno lo probé nada más que con la mano así que lo voy a lo voy a lo voy a probar después con con la brocha a ver qué tal el libro y está 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 esta máscara es muy buena saben así que si me encanta ignoren mis uñas que están con esmaltes y esto que es el polvo que uso hola o el polvo base que uso para diario y tengo una muchacha al lado mío que se está estacionando me está mirando como que guau qué le pasa ya le ayudaste obviamente los iluminadores son todos los tipos diferentes que les muestro cuando cuando llegue a casa rompí la funda para enseñarles ustedes lo que lo que hay aquí ahora no sé ni dónde lo voy a guardar miren y espera este yo porque no me paro romar y no regaló este a mí porque este era para mi primo pero yo lo quería y me lo dio a mí ese es de ya tiene y ahí ese es de yo ya hay uno más grande por ahí este pero ya le tiene que miedo a mí lo fundí yo es bien está bello mira qué grande pero parece gente el peluche ese por eso no le iba a medir a ver si era de mi estatua ya usas ayúdame a quitarle el cinturón y ese y ese que es mío también negro el negro ese es mío pero tienes que darle uno a Ale por eso y eso es maltrato de animales deja de ser ese perro ahí no lo puede llevar ya vale ya de él y vamos para amarrarte digo para peinarte otra vez porque vamos amigos ya llegamos voy para walmart vamos vamos Ahora sí, pero mira que es linda Y esto, porque necesito pegar el mapa que les enseñe, lo voy a pegar con esto Amigos, llevamos un buen rato aquí Cada vez que vengo, me llevo dos o tres libros de estos Cuestan 2.17 cada uno Y yo saco copia y estudiamos porque traen información Les voy a explicar cuál fue el que cogí hasta ahora Símbolos nacionales, que yo les saco copia Y trae el escudo de Puerto Rico, el sello de Puerto Rico, todo esto Para la clase de historia Porque es algo que ambos van a estudiar Para encender el piso, ya di él y yo usé Estos tres El de los oficios, símbolos nacionales que ya les enseñé Y este Hoy estaba chequeando las cámaras en Walmart, pero realmente ninguna O sea, la que quería no está Tampoco Tienen varias buenas, pero no tienen ninguna que se suba la pantallita Y hasta llegué a pensar en algún momento dado Comprar esta misma cámara que tengo Pero con la pantallita hacia arriba Porque de verdad me encanta esta cámara Y se ve bastante bien, como ustedes pueden ver Pero Esto Tengo miedo que me deje a pie Porque llevé bastante tiempo conmigo Y le he dado bastante paleta Literal, aunque no se me ha caído nunca Ni nada de eso, gracias a Dios Y es pequeña Es compacta Y para lo que yo lo quiero Realmente, pues No necesito una Una cámara tan cara Aunque de por sí la cámara no me va a costar 50 dólares Pero Ok, ahora no pago Ahora no pago, ahora no pago brillo Entonces, pues sí Es lo único que no me gusta Pero La verdad que no, no sé No me va a No voy a tener de otra Y voy a tener que comprar La cámara Así, cachimero Obviamente no va a ser ahora Pero Sí voy a tener Tengo que empezar a hacer Como uno dice El cerdito El cochinito Porque sé que pronto Me voy a quedar sin cámara Pues lo que presiento Maybe me dure 2, 3 años más Pero presiento eso Y de verdad me ha funcionado Bastante bien esta cámara Simplemente que me da miedo Porque A veces no me estoy viendo Y no sé si me está enfocando Y yo compré esta cámara Pensando que se subía La camarita totalmente Hacia arriba Y realmente no Porque Sube hasta mitad Para tener mejor agarre Pero no Esto Estaba comprando Estaba pensando En comprarme la otra Que es un poquito más cara Pero es muy buena también Para lo que yo quiero Me funciona Y sin nada Eso es lo que quería decirles Mis amores Voy ahora para casa Ya me voy a ir a hacer Las uñas En casa de mi mamá Con mi cuñada Porque tengo estas Unas horribles 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 Y hace tiempo Que no me hago Unas esto Acrílicas No me las quiero hacer Muy largas Pero a mí me encantan Las uñas largas Aún no sé Ya obviamente Cuando vaya Pues les voy a mostrar Cómo quedaron Y quizás graben En casa De mi mamá No lo sé Pero voy a ir a casa Hay arroz de ayer Voy a hacer una Una mezcla Una carne Y ya Eso lo que hay ¿Y cómo se bode? Si ella quiere trabajar ahí Pues yo no estoy En ninguno Chien Amigo Estoy aquí En casa De mi mamá Estoy Monga No me siento bien Estoy como un poquito Cansa He bajado revoluciones Ya empieza el vlog Bien motivado Y después de lo termino Bien Con revoluciones Bien bajitas Nada Ya le di las clases A los nenes Fuimos a Ay yo creo que yo No les enseñé Pero fuimos a comprar A comprar ¿Qué? Ah sí Yo les enseñé Que lo digo Yo tengo mente de pez Yo tengo memoria de pez Eh Le voy a cachetear Las uñas A mi cuñada Pinta el dragón Pinta el de esto La vida de Dios Amiga Miren que Miren esta escultura Es una cosa bella Además el pinta Los payasos de colores Agarro las 5 Agarro las 5 Mi sobrino En la escuela Los mandan a pintar Pinta los payasos de colores En vez de coger Una crayola Él no coge Una crayola ¿Verdad? No Él coge Toda Para salir del paso Ajá Prekinder Le educan Ase Pero fíjate Lo pintó bien Y esto ¿Estas orejas Las empezó a pintar? No Fui yo Para llegar Para enseñar A ver Y los coge Los coge Estos Ah miren Este No me gusta Pintar Bien Bien Esto con las manos Para asegurarse Ah ok Sí, sí Qué diferente A un prekinder De De alguien Que no No Sí, sí, no Pues nada amigo Estoy aquí Le voy a cachar Literal Las uñas A mi cuñada Porque ya se uña Esto Agnes ¿Tienes página De Facebook? ¿Tienes página De Facebook? Sí Pero ella dijo Para que lo pongas El link de abajo Ok Pues nena Tú estás informada Tú sabes todo esto Si no la escucharon Me dijo Después te voy a dar El link Para que lo pongas En la cajita de abajo Anyway Pero voy a dejar el link De la página De ella De De uñas Para que vean Esto Para que pasen por allá Si quieren hacerse Las uñas Pero ya Yo sé que me ven Un montón de gente De faldo Así que Eso se siente tan raro Saber que de tu pueblo Te está viendo gente Esto es una cosa mala Pero yo no estoy acostumbrada Esto es una cosa mala Es con Willito Y me traje Lo que les dije ahorita Que compré En Avon Porque me voy a quitar Este poquito De maquillaje Y no voy a la cara Ustedes saben Que me gusta maquillarme Me siento como si tuviera 20 libras de maquillaje En la cara Y realmente Lo que tengo es una capa Por anyway Los dejo Voy a Dejamos a los hombres By the way No les he dicho Dejamos a los hombres Esto cuidando a los niños Deja a Willito Con Yadiel Con Yadiel Y con Joseph Entonces mi hermano Está sentenciado Tiene que cuidar a mi sobrino Porque si no No puede hacer la huella Porque imagínate Amigos Esto no es los chinos Que te ponen unas cosas ahí De metal Y como veis Estas servilletas No Aquí esto es cómodo Con almohada y todo Bueno amigos Estoy aquí en casa de mami Y no me quisieron Comprar mantecado Pasó la máquina Y no me ofrecieron ¿Ustedes qué creen? La máquina solo Mentira No ofrecieron Pero lo quise Fartal Ay me dio un ataque Ander le metió Para esa barquilla Y ya la terminó Cuando me estoy quitando El maquillaje Recuerden ir A la cajita de información Que les voy a dejar El link de la página De mi cuñada Tiene Uñas que ha hecho Bien bellas Por favor Pasa O sea No te cuesta nada Darle mirar Search en Facebook Y apoyarla Con tu like En su fanpage Así que Si Si se pasan por allá Pues Se lo dejan saber Y Y pues nada Mis amores Los dejo Los quiero mucho Gracias por vernos Una vez más Por acompañarnos Y nos vemos Retiquitando Todo este bondo Adiós Bye